¡Suscríbete al canal! Vale, eh... La música demasiado alta, como siempre, tío. Vamos a ver esto para que sí. Vale. La dama finalmente se ha despertado. Se encuentra a sí misma como rodeada de espíritus agresivos. Vale, derrota a todos los enemigos. Esto es el tutorial, supongo, ¿no? ¡Ojo! Tenemos que derrotar a estos espíritus salvajes. ¿Vale? Esta es tu dama, tu héroe y tu avatar, ¿vale? Ataque y vida, ¿ok? Si pierdes la vida, mueres. Te acabo. Las unidades en un arco frontal. Direcciones al que atacar, ¿vale? Las unidades solo se pueden mover y atacar una vez por turno. Ten cuidado de no quedarte expuesta. Ah, vale, a que me rodeen, ¿no? Vale. Tus unidades tienen Hasten. O sea, tienen un buff llamado Hasten, que le permite atacar primero. Ah, no, le da un movimiento extra. Ok. Vale, tengo que hacer así y moverlo aquí. Y tengo que encarar a los enemigos para no darles la espalda. Esta carta es un hechizo. Me permite atacar en mi línea de visión hasta tres hexágonos. Vale. ¿Cómo la uso? ¿Quiero usarla? Ah, vale. ¿Cómo la uso? Ah, en mi línea de visión. O sea, este. Buen disparo, ok. No hay más acciones de turno. Te pasamos tu turno, ¿no? Vale, movámonos de forma ofensiva. Para atacar, desplaza la única enemiga. Ok. Así. Ah, me contraataca. Si atacas unidades que están delante de ti, contraatacan a ellos primero. No me gusta eso, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, el Pathfinder es una unidad. Invócalo, ¿dónde? ¿Aquí? Vale, un poco confuso, ¿eh? O sea, me gusta el tema hexagonal, cartas, roguelike. Eso está muy guapo. Derota a todos los enemigos y protege a este asustado, ¿no? Vale. ¿Tengo que proteger a este chiquitín? Esto se ve mal. Puedo ponerlo aquí para ver sus habilidades y demás, ¿no? Tres, dos... Tiene otro corazón al lado. ¿Por qué tiene otro corazón al lado? ¿Puedo atacar? No. Tengo tres puntos de acción. Esto cuesta tres, ¿no? Shooter, puede atacar a cualquier enemigo en línea de visión. Después de hacer una acción solo puede atacar a melee. ¿Esto qué es? Invoca enemigos. Stalker. Este pega de dos. ¿Por qué no ataca? ¿Por qué no puedo atacar? No entiendo por qué no puedo atacar. Burrows invoca espíritus hostiles en los hexágonos adyacentes. Si la zona de spawn está bloqueada, se invocarán más lejos. Vale, el Pathfinder puede ser así. Y le revienta, ¿no? Ya está, hemos ganado. ¿Y ahora qué? ¿Este es bueno o es malo? Este es bueno. ¿Me como cuatro yo? Ah, porque nos atacamos mutuamente, ¿no? Pero, ¿cómo gano la ronda? Le voy a pegar uno a él. Vale, ya estaría, ¿no? Me está costando mucho entender algunas cosas. Pero poco a poco, ¿no? ¿Qué hemos ganado? Los enemigos con... Tienen más, uno más, uno. No dejes ningún hexágono. Morado. Hay que limpiar el terreno maldito este, ¿no? Ahora tienes acceso a una habilidad. Un Lumi. Crea una zona verde. Una vez por turno. Dice, algunos niveles tienen reglas y hexágonos especiales. Que proveen de beneficios a las unidades, supongo, ¿no? Usa tu nueva habilidad y el settling para reclamar el terreno enemigo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Zedling. Vale, si yo pongo esto aquí... Limpia este terreno de aquí. Vale. Empalar. ¿Por qué no lo limpia? Vale, voy comprendiendo un poquito mejor lo que es el combate y las mecánicas. Aún así me está costando, ¿eh? Invoca a Aya. No sé qué de los espíritus, no sé qué. Vale, entrena derrotando a todos los enemigos que quieras. Tengo un montón de habilidades ahora. Los trinkets son objetos raros que mejoran a tus unidades, ¿no? Los enemigos en zona verde reciben uno de daño al final del turno. Entonces, ¿este es malo? ¿Este es enemigo? No es tu unidad. Vale, es malo, sí. Entonces, puedo hacer así. Y supongo que recibirá uno de daño al final del turno, ¿no? Vale. ¿Y qué significa esto? Carving of Might. Ponte aquí para ganar uno de fuerza y uno de escudo. Ah, velocidad, poder. Qué chulo, tío. Eso está guapo, ¿eh? Venga, tontita. Vale, lo mismo aquí. Ah, no puedo. Unidades, el Stalker. Claro, uno más uno porque está en una de esa verde. No puedo tirar el pie sin shot a ese. No está en tu línea de visión. Ah. Me la puto he reventado, ¿eh? Esta me mola, ¿eh? ¿Te puedo atacar? Ah, no puedo atacar el turno en que la invocas. Claro, tiene sentido. Pero quita muchísimo eso, ¿eh? ¿Por qué no explota esto? ¿Cómo hago para eliminar esta cosa? No lo entiendo. Da igual, final tutorial. No sé cómo eliminar el capullo ese. Vale, vamos a ver una partida normal, ¿no? Normal, experto. Una polla, experto. No me estoy enterando de una mierda. Eh, de Lady. Vale, comenzar. La corona de Oak. Como es tu primera vez, déjame enseñar... Vale. Árbol del mundo. Ah, mira, los Lady Spire, ¿no? Ha recibido el trinket de la guía. Vale. Este es mi deck. Vale, puedo craftear. Hacia abajo, supongo que es hacia el boss, ¿no? Esto es de que... Esto... ¿Qué es cada cosa? Esto es un evento. Esto es un encuentro. Y esto es una batalla. ¿Qué es el encuentro? Encuentra a Lumi. Sobrevive hasta la ronda 4. Recolecta tantos Lumi como puedas. Ah, encuentro... Ah. Tengo que moverme, ¿no? ¿Puedo matarle? Puedo terminar... Ah, la fase de Mulligan. Ah, vale. Igual tendría que haber hecho esto mejor, ¿no? ¿Puedo invocar aquí? Espera, ¿y estos? ¿Esto me da como fatiga? A ver. Ah, vale. Eso te da como fatiga. ¿Puedo hacer así? ¿Lo he reconectado? Ya está, ¿no? Un poco raro. Vale, coge tu recompensa. El Awake gane... El Awake gana regeneración 3. ¿Qué es? Prisa... Globo de Lumi. Úsalo para mejorar un hechizo o mejorar dos habilidades. ¿Cómo uso eso? Vale. Lumi Globe. O sea, puedo utilizarlo... ¿Cómo lo hago? ¡Ah! Puedo mejorar algo de esto... O una habilidad. ¿Mejorar qué? Voy a mejorar el empalar. Obtengo Drenar. Recupera vida igual al daño realizado. Empujas hacia atrás al objetivo. Haciéndole daño adicional. Ennare. Que no puede moverse. Lo inmoviliza y... Drenar, ¿no? Impal plus. Vale, 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 vale. Esto es una batalla, ¿no? Proteja a los Lumi Lanterns. ¿Hay que proteger? ¿Qué cojones hay que proteger? Ah, hay que proteger esto. Vale, ¿y cómo hacemos esto? Me queda uno de energía. Encara Messi, encara Messi, encara Messi. Aquí van a salir dos. Vale, no importa. Vale. 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 Vale, voy entendiéndolo. No es fácil, ¿eh? Pero tiene su cosita. Esta carta ya se ha usado en batalla y ahora está inestable. Si la usas de nuevo se volverá inestable por el resto del capítulo. Y que es inestable. Tengo que esperar, ¿no? Un turno más o algo así. Vale. Podemos utilizar aquí... Al tigre. Y a ti. Porque sobreviven. ¿No puedo curarle él? ¿Por qué no puedo curarle él? Ha muerto porque estaba en una casilla verde, ¿no? Vale. ¿Por qué le quedan dos de vida? ¿Por qué le quedan dos de vida? No lo he entendido. ¿Por qué se ha muerto? ¿Por qué se ha muerto? ¿Por qué se ha muerto? ¿Esto es línea de visión? Estápate ahí. Ah, no ha muerto. Ahora va a morir. Vale. Cuando le matas a todas las unidades invoca esto. La niebla silenciosa. Vale. Pero no entiendo por qué se me ha muerto la cosa esa, tío. Cartas agotadas. Reclamar. Creas una línea de dos hexágonos verdes. Este me mola, ¿eh? Tráiler. 4 y 3. Infliges debilidad en enemigos que estén en línea de visión. Elusivo. Voy a llegar a este. Otro encuentro. Detrás de todos los enemigos destruye la linterna de eclipse. Ahora tengo que destruir yo esto. Algo así, ¿no? Vale. Tengo que destruir esta vaina. Vale. Ya está destruido. Ya está destruido. Hostias. Vale. ¿Le puedo atacar? No. ¡Que me muero, cabrón! Vale, le curo Worth it, ¿no? ¡Que extraño! ¡Eh, subí de nivel! ¿Qué pasa cuando subes de nivel? Brave Wisp Ganas uno de fuerza Donde sea que muera un aliado Incrementa el escudo en dos Recupera vida de un aliado En un arco frontal Vale Este mismo, el de recuperar vida He subido de nivel Pero no sé qué me han dado Elemento, que no sé lo que es Eh, una raseñal, no sé cuánto Vale Escoger un Wisp Y recibir tres polvos de Lumi Hostia, recibir fatiga dos Y escoger dos Fatiga cuatro Y recibir Un Lumi de estos, ¿no? Ganas fuerza dos Me voy a llevar esto ¿Y esto qué es? Un élite Élite, chaval Derecho a todos los enemigos Protege el Elder ¿Tengo que proteger esta cosa? Hay mucha corrupción Vale, me quito los ataques Porque no puedo utilizar esto Hay que derrotar a trece enemigos Estás fumando porros, eh Pero te los estás fumando A dos manos, crack Vale Vale ¿Cómo hago esto? Hay que ir purificando también, ¿verdad? Van a salir dos más por arriba Pero ¿cómo protejo yo eso? Es que... Se matan mutuamente Pero son muchos enemigos, ¿no? Sigo sin poder crear... Aquí sí puedo, vale Debajo del ataque, vale Claro, me pego una hostia tremenda ¿No puedo purificar esto? ¿Por qué no puedo purificar esto, chicos? Estoy aguantando, no sé ni cómo Pero ya no puedo utilizar más cartas Ay, lo moví mal Tenía que haberlo encaradado allí, ¿no? ¡Eh! ¡Se ha purificado todo! ¿Lo ha hecho este? No puedo utilizar ninguna carta ya ¡Bum! ¡A tu casa, bobo! Se mata mutuamente Este no lo puedo atacarle ¿Eso por qué? Vale, le mata Le curo No puedo curarle No puedo curarle Este tanquea mucho, ¿eh? ¿No puedo atacarle? No puedo atacarle Entiendo Es muy débil el mío, ¿eh? No puedo curarla No puedo curarme yo ¿Puedes girarte para disparar? No Ah, la niebla Buah, qué difícil, tío He subido de nivel otra vez Es muy difícil Es un trinque, ¿no? Los aliados ganan fuerza Cuando están adyacentes a un enemigo Que muere Todos los aliados ganan uno de fuerza Después de atacar Hombre, un trinque nuevo ¿Esto qué es? Encontrar wisps Curar la fatiga ¿Tengo fatiga? Creo que sí, ¿no? Esto es otro combate Evento Y luego vemos al boss, ¿no? A ver Derrota 10 enemigos Qué pesadilla Con los putos enemigos Vale, ¿qué toca hacer? Dig up All buried will Tengo que desenterrar ¿Cómo desenterrar? Ah, es esto de aquí ¿Cómo hago eso? Y porque tengo Porque tengo cartas Que no se pueden usar No entiendo lo de La sobrecarga esta No la entiendo, tío Vale Eh ¿Qué hago? Au ¿Es así como se desentierra? Vale Vale, purifico el terreno Joder Lo que me están pegando No sé si lo estoy jugando bien La verdad Estoy la hostia de perdido, tío ¿Eso qué es? Vale Ya puedo invocar a este Es un shooter Vale, solo puedo atacar a melee Shooter Creo que está pasando Hay demasiados enemigos No puedo con todo Se ha muerto Es que me están Estoy rodeadísimo No entiendo No sé si lo he hecho bien Gírate para allá ¿Por qué no puedo atacarle? Pinchito Me va a quitar Me va a matar Me va a quitar cuatro Uno de escudo Gracias, es verdad Me acaba de dejar uno de vida, eh Cuando la fatiga alcanza Mira, no sé qué Es que no entiendo ¿Qué es la fatiga, tío? Fatiga 3 Es muy extraño el juego, tío Es demasiado extraño, tío Un hechizo Recibir fatiga, recibir fatiga, recibir fatiga Vale Quiero ver al boss Pero vamos, vamos a perder ya, ¿sabes? Esto es un héroe enemigo Tiene habilidades únicas Si puedo utilizar cartas como tú Me quito esto, ¿no? Vale Conqueror Aplica fatiga Al hacer daño Con ataques o habilidades No puede ser fatigado Crea zonas pochas Cuando invoca o se mueve Voiceless ¿Qué significa voiceless? Voiceless and growth Vale, pues te puedo tirar un pinchito, bobo Toma Ah, que mis pocas criaturas Me acaba de fusilar, eh Vale Esto indica que algo ocurrirá aquí Va a caer ahí, seguro, ¿no? Ah, que explota Ya sea daño Ah, pero me va a hacer daño aquí Vale O sea, el tío Kai me ataca también ¿Algo más? Escudo Me curo Invoco un tigre Y te meto un pincho Vale Vale, se vuelve a ir Entonces hay que moverse, ¿no? Vamos a despejar esta casilla Ponemos a este tío aquí Encaramos para allá Y ya estaría, ¿no? Y te curamos un poquito más Pero es que Que caes Si me ataques tan bien Cago en tus muertos, ¿sabes? Mira, pincho Cuatro Cuatro Tres Y le reventamos Fácil Manda un logro Down we go Y puedo Elder Orbling Venga, una criatura nueva Eh Más cero, más dos Y Grauz Obtienes drenar durante tu turno Eso está guapo, ¿no? El daño que haga Me lo curo Más cero, más cuatro Esto es muy bueno El daño que haces te lo curas Bueno, The Hallows, capítulo 2 Pero bueno, lo dejamos por aquí Tiene ideas muy, muy interesantes Quizá hay cosas que no acabo de entender Porque está en inglés ¿Vale? Pero Tiene ideas geniales O sea Lo que es la estrategia Por hexágonos Ligado con Slade Spire Ligado con RPG Y estas cosas Están muy chulos, tío Así que nada Os dejaré el juego en la descripción ¿Vale? Si le queréis echar un vistacito Salió en abril El 28 de abril, creo Por lo cual ya lo tenéis completo Y poco más Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Chao Chau